Música Música Miren aquí este lugar es tan famoso que ha venido gente de todos sus sabores y colores famosos, periodistas, reporteros, todos inclusive ya su fama ha logrado trascender las fronteras y gente de Japón y Estados Unidos viene aquí vienen a probar esos churros en Moro vean que está llenísimo hay una fila para esperar es muy rápido pero aún así tienen que hacer Música 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 ¿Cuánto tiempo lleva aquí esperando señora para entrar al Moro? ay no me fijé pero poquito poquito pero es muy rápido verdad? vale la pena la espera si porque lo que más le gusta? los churros nada más los churros? las marteadas lo recomendaría bastante si muy bien gracias Música 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 los fundadores son originarios de España y al principio pues tenían un pequeño carro pero después se animaron a comprar un establecimiento formal que fue aquí en eje central miren la decoración del moro era colonial pero han pasado tres incendios pues que ha habido muchas renovaciones aun así vean que lindas y coquetas son las meseras además está decorado con azulejos de talavera miren aquí el menú es muy sencillo hay cuatro tipos de chocolate a la mexicana, a la francesa, a la española y a la suiza todo se acompaña a una tosión de cuatro churros aquí son dos paquetitos vean que rico se ve la preparación es la tradicional ya saben del pasachurro se frio fríen aceite, lo sacan calientito, lo van cortando pero yo creo que los ingredientes con los que lo hacen hacen que este riquísimo, están crujientes muy ricos, el azúcar está muy bueno una delicia la verdad, una delicia y aunque los churros es un postre español yo creo que se han adentrado mucho en la sociedad mexicana y los hemos adoptado como parte de nuestra cultura gastronómica muy bien, muy bien algo que deben de probar si vienen al moro si o si son los consuelos que son los consuelos? es un mini sandwich de churros pero adentro viene con un heladito con una bolita de helado ustedes pueden elegir hay chocolate, fresa, vainilla se están derritiendo, entonces cómanselos muy rápido miren chingazo aquí lo más rico es la harina o la masa con la que se han hecho los churros les dan su cucharita para que como se les está derritiendo puedan disfrutar completo ese helado ¿cuántos años ya ve trabajando usted aquí señora Elena? 42 37 de mecera y 5 de checadora oiga, ¿cuántos años de historia tiene el moro? tiene 86 ¿y cómo inició? inició en 1935 por la familia Iriarte hermanos Iriarte en eje central saliendo del metro San Juan del Drán 42 colonia centro ¿de a qué horas a qué hora se quiere abre? se abre todo el año nunca se cierra solamente navidad y año nuevo ¿horarios? horarios las 24 horas sin temor a equivocarse ¿24 horas? sí pero solamente esta tienda las otras tiendas tienen otro horario y eso se hicieron en la noche ok ¿paquetes de churros? tenemos el chocolate solo y y su paquete el paquete viene saliendo en 72 pesos con sus cuatro churros ya los quiere con canela o pañados de azúcar y el chocolate solo 55 vean como aquí tiene su acordeo ¿bien? sí como ya